¿Qué te ha dado por venir para acá? Ay, bajar de peso. Ya, pero esto no es muy rápido, ¿qué digamos? ¿Cómo que no? Mira, si lo hacís bien y potente, podís, vos. Procedeme a ahorrar este ejercicio, es como... Ay, pero me duele. Ya, pues, ¿por qué? Porque estoy chato, pues, Belén. ¿Estás muy gordita? Sí. Ay, ¿y siempre venís para acá? Sí, ¿sabes qué? Descubrí esta plaza. ¿Pero hacía algo o no? Venía a sentarte a mirar. No, te juro por Dios que sí hago. Pero me da la talla en ir solo, pues, por eso te llamé para que me acompañara ahí. Aparte que estoy chato porque quiero arreglarme el diente, entonces... ¿Pero tenés que usar plata, vos? Ay, está hondo, voy a sacar para ponerme un diente, chucha. ¿Está hondo? Nico, no me la pide. Se nota que bienvenido. Llevaste la más preocupada al físico. Pero si tú estás regia, mamá. Sí, con ropa. Con la faja. Claro, con faja. Pero mira lo flaca que estás, ven, y me decís a mí. ¿De verdad? ¿Estás tan preocupada por tu físico? Sí, es que o sea, yo sé que soy flaca, pero no tengo un lindo físico. Soy flaca, no más. ¿Pero tú crees que eres como la Connie? ¿Qué? Porque la Connie también es flaca. Yo prefiero ser flaca, pero tener físico. Bonito. ¿Qué partes de tu cuerpo te sentís incómodo? Eh, todo. Mira, me decís demasiado flaca, 80. Ay, imagínate cómo deberías estar a complejar la Connie, entonces. Ya, pero que somos dos personas distintas. A lo mejor a ella no le interesa mucho. Yo creo que tenís bonito físico. Estáis bien hecha. Tenís tus pechuguitas, tenís tu potito. ¿Pero no tenís tan pocos problemas como para ponerte un bikini en la playa? Ah, sí, no ocupo bikini. ¿Y qué ocupas? ¿Y trajes a la niña en vez entera? Cuando se mueve a la playa es para tomar sol. Y sería ahí con buen jeans. Para mí siempre es un cacho salir cuando me invitan a carripear y todo eso, porque hay hombres, por ahí, por ahí. Y uno es como, ¿me veré linda? ¿O me veré mala? Pero no. Pero no seas ridícula, ya ahí estáis ridícula. No, pero no es ser ridícula. Es que ahí ha tenido una obsesión, ¿cachai? No, no es una obsesión. A lo mejor lo que a mí me decían es que era como baja autoestima. Aparte que a ti siempre te da vergüenza que la gente se ría de ti y a mí no me gustaría que la gente me mirara y dijera, a ver, la buena es fea. Ay, no pueden decir eso porque no erís fea, Belén. No tenés por... Ya, pero usted no te da de cara. Bueno, aparte que no hay visto a estas guatonas que andan con bikini en la playa. Ah, pero esos son de escarapos. Y felices andan las gordas caminando con el cuchufri en la mano en la playa. Felices andan las gordas. Aparte de tener complejidad por esto, que hubiera más con mi mamá. ¿Qué problemas vaya a tener con tu mamá? Yo he visto tu relación con tu mamá y onda... Demasiado buena onda. No, eso es lo que creen todos. Pero es que uno ve a tu mamá y es como tan dulce y ustedes se ven como tan tiernas cuando están juntas. ¿Con buena relación o como mamá e hija así como amigas? No. O sea, yo no hablo con mi mamá. Pero así comunicación me refiero a contarnos nuestras cosas y eso. ¿No? Y te alata. Obvio, pues. Que a todo el mundo le gustaría tener a la mamá como amiga, pues. Pero mi mamá es como súper lejana esa. ¿Pero y tu mamá nunca se acercaba a hablarte y decírtelo? O sea, lo sé, por ejemplo, cuando estoy mal y cosas así, como que se acerca a decir, pucha, ¿qué te pasa? Y yo como no, nada. Nunca me pasa nada, ¿cachai? Siempre estoy bien. Yo sí tengo problemas con mi mamá, pobre, mi mamá me ha echado la casa y todo, a ti nunca te han echado. En verdad no, como que yo no me imaginé que puede ir y tener de verdad problemas con su mamá. O sea, es que yo creo que todo el mundo tiene problemas con su mamá. Algunos lo ocultamos y otros no. Igual a mí no me echaron de la casa, pero igual me fui. Dos años. Pero dos años es genial, en verdad es genial. Sí. Aparte que tú hay una impresión de que eres como adorable, tierna, como buena. ¿Buena? ¿Buena? No, o sea, todo el mundo tiene su carácter, pues si no soy 100% buena. No soy 100% docente. A lo mejor te pasa lo mismo que a mí, que te sale como toda tu personalidad en tu casa. Sí, como que con mi amigo soy como, bueno, otra. Nunca me enojo, si me enojo así es por tonteras, así como, tonteras de pendejo. Pero en mi casa sale como la, la Belén. Sale como la enojona, la que se cierra su pieza. ¿En qué quedamos, Belén? ¿Por qué? ¿Qué te pedí que hicieras antes que yo saliera? Te pedí que limpiaras la cocina, que ordenaras tu pieza, que ordenaras el hall de entrada, que limpiaras, lavaras la loza, tenías harto que hacer, levantarte temprano y funcionar. Y mira la porquería que tenía en tu pieza, la cocina es un desastre. Ya, pues lo voy a hacer ahora. Te podí levantar y empezar a funcionar. Bueno. Belén, todo es un desastre contigo. El colegio, la casa, lo que te pido acá, todo es un desastre. En dos horas debería haber tenido todo listo. Mira tu pieza, parece cualquier cosa, un chiquero estancho. Cualquier cosa, menos dormitorio de una niñita. Ya, ¿te podís levantar? Sí. Ya, ahora, al tiro. No te voy a volver a decirlo. Mi hija pesada. No soporto. No quiero. O sea, antes era mucho más y mi mundo era mi pieza y salir. Y hasta escuchar música. Ahora no, por último, me siento al lado de mi mamá, mínimo. Antes era más, más fuerte. Adiós. Adiós.